Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, la Federación Boliviana de Fútbol acaba de anunciar de que hay 3.000 entradas todavía para el Bolivia vs Argentina. Yo tengo entendido que todos son bandeja alta porque ustedes saben, todos los demás lugares han sido vendidos. La venta va a ser por Tiquetec, mañana lunes 11 de septiembre desde las 12.00 pm, es decir, del mediodía. Les voy a escuchar las declaraciones del encargado de marketing de la Federación. Las puertas se dan a las 12 del mediodía y esperamos tener un lleno completo cerca de las 2 de la tarde, 2.30 como máximo. Tenemos un pequeño remanente, menos de 3.000 entradas entre Curva Norte, Curva Azul y la Recta General. Habíamos anunciado que íbamos a salir a la venta en los primeros días de septiembre. Lamentablemente estamos haciendo el resguardo con la gente de seguridad, con la gente de la policía, revisando sector por sector para ver que el aforo no haya sido superado en lo que tiene que ver con los porcentajes de seguridad. Y esperamos el día de mañana, lunes, pasar el mediodía, anunciar el horario de la salida del remanente de entradas que tenemos. Todos a través de la plataforma Tiquetec.com. Todo se va a hacer en plataforma en línea. No tenemos boleterías habilitadas ni nada para que le demos una mayor probabilidad a la gente que aún está esperando comprar o adquirir sus entradas poder adquirir las mismas. Como les digo, siempre nos hemos portado de muy buena manera con cualquiera de las elecciones que nos ha visitado. Sabemos que no va a ser la excepción en este partido y evidentemente hemos visto y hemos tomado en cuenta todo ello. La policía está poniendo a disposición de este operativo más de 1.800 efectivos. Nosotros vamos a tener igual resguardo dentro del campo de juego para que no haya invasión del terreno. Lo vimos en el partido con Brasil, por ejemplo, que ingresaron hinchas. Eso le genera la... Y eso, ¿no? Entonces, recuerden, mañana a las 12.00 pm, es decir, del mediodía, y ustedes ingresen a Tiquetec.com y van a poder encontrar las últimas entradas. No se saben los precios. Seguramente van a ser realmente altos porque, bueno, como el día de hoy se ha confirmado, bueno, Leo Messi ya está en Bolivia, pues seguramente las entradas van a estar muy caras, pero bueno, depende de ustedes. Últimas 3.000 letras. Repito nuevamente, son entradas en la bandeja alta. Pues bueno, mañana a ver si compran.